hola hola bienvenidos a semanas culinarias en esta ocasión vamos a hacer unos tamales de rajas y para eso necesitamos los siguientes ingredientes para la masa necesitamos los siguientes ingredientes 500 gramos de harina para tamal 250 gramos de manteca de puerco un litro de caldo que puede ser de pollo o de puerco dos cucharadas de royal una cucharada de sal 5 jitomates 5 chiles cuaresmeños una cebolla una pizca de nuestro ingrediente secreto sal y pimienta al gusto medio kilo de queso mozzarella este vídeo para hacer este tipo de queso lo pueden encontrar en semanas culinarias en queso falso también estamos hojas de elote y hay que dejarlas remojar mínimo durante una noche y ya cuando estén a más las escurrimos para poderlas utilizar primero en un bol vamos a vaciar la manteca para poderla acremar lo pueden hacer a mano en máquina o en batidora y yo lo voy a hacer con batidora ya cuando vemos qué la manteca a cremo se puso de un color más claro entonces vamos a ponerle el royal y vamos a ponerle la sal y le volvemos a batir y en este punto vamos a empezar a incorporar poco a poco la harina del tamal vaciamos ya en la manteca el total de la harina ya nuestra masa ya está integrada con la manteca entonces ahora vamos a poner el caldo primero vamos a ponerle medio litro y vamos a checar la consistencia de la masa si es que necesita más ya ahorita en este punto ya podemos meter la mano obvio con las manos bien limpias para poder empezar a amasarla y ahorita checamos si necesita un poquito más de caldo o nada más con eso porque tenemos que batir y batir la masa durante aproximadamente media hora para que puedan quedar muy vaporositos los los tamales ahora vamos a picar los jitomates en cubitos y le vamos a dejar la semilla entonces lo partimos así muy delgadito en cuadritos y así hasta terminar así quedó el jitomate picado ahora vamos a picar la cebolla pero va a ser en julianas entonces lo que tenemos que hacer es primero quitar las dos partes laterales de la cebolla y le quitamos la primera capa la partimos en dos y la vamos a cortar en julianas y así hasta terminar así quedó la cebolla ya rebanada y ahora vamos a partir el chile primero le quitamos el rabito y luego lo partimos a la mitad va a depender que tanto comen de chile para ver si le dejan o no las venitas y las semillas aquí en casa como nos gusta mucho el picante entonces si se lo voy a dejar y le hacemos así hasta rebanar todos los chiles ahora vamos a cortar el queso en bastoncitos y así dependiendo de la cantidad de tamales que vayan a hacer pero es más o menos para ponerle un pedazo de este tamaño a cada tamale en un sartén o en una cazuela vamos a ponerle aceite para poder freír la cebolla y ahora vamos a poner la cebolla y así hasta que cristalice ya cuando la cebolla cristalizó vamos a ponerle las rajas y nuestro ingrediente secreto jalón de pollo en col vamos a dejar que se suavicen un poquito los chiles unos dos minutos y ya integramos el jitomate ya que la cebolla y el chile están bien integrados vaciamos el jitomate y lo integramos muy bien lo dejamos así y lo tapamos lo dejamos por unos 10 minutos cogemos dos hojas las empalmamos aquí y le vamos a embarrar una buena cantidad de masa luego le ponemos las rajitas y un trozo de queso y entonces si ya le cerramos lo empujamos hacia arriba para que la masa quede hacia arriba y lo doblamos y así lo llevamos a la vaporera y así hasta terminar no te olvides de darle like suscríbete a mi canal semanas culinarias y activa la campanita para que te avise a que hora subimos video estamos subiendo videos todos los días así quedaron y estuvieron hora y media ahora vamos a probarlo delicioso solo